¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy voy a hablar acerca de unos productos que literalmente me salvaron la vida. Como pueden haber visto en otros videos, antes mi cabello era de muchos colores, pasó desde rojo, encendido, volcánico, rihanna. Después quise un rosa pastel, después se deslabó el rosa pastel y dije, ¿por qué no rubia? Entonces pedí un platinado. Entonces ya empecé a seguir siendo una rubia por mucho tiempo, lo cual dañó mi cabello muchísimo. O sea, les explico, simplemente para sacar el rojo tuvieron que hacer como tres decoloraciones fuertísimas. Entonces imagínense todo el daño que recibía mi cabello. Más aparte de peinarme todos los días con plancha, secadora y todas estas cosas que usan calorías en que tu cabello se fría como un huevo. Entonces fue horrible y malgraté muchísimo mi cabello. Y justamente cuando empecé con mi transición dije, voy a crecer mi cabello. Y fue un reto muy muy difícil, la verdad. Mi cabello era tan bajoso que ni siquiera se podía planchar ya. Porque lo planchaba, si quedaba lleno de frizz, parecía como esos zacates para lavar las ollas. Era lo peor del mundo. He hablado de estos productos ya varias veces, pero creo que nunca he hecho una reseña. Y justamente hoy los traigo conmigo. Y quiero que vean cómo son, dónde los pueden conseguir. Ahora ya en México están haciendo como muy fácil conseguirlos. Pero les voy a dar una explicación. Y la verdad es que ustedes saben que yo no hablo de productos que no funcionen. Y estos realmente funcionan. Esta es la línea de Moroccan Oil. Es la línea de Repair. Básicamente se enfoca en reparar el cabello que está dañado. Ya sea por el sol, peinarlo con calor, decoloraciones, tintes. Permanentes. Todas estas cosas que le hacemos a nuestro pobre cabellito. Esto lo va a hacer que lo cuidemos. Le demos como una sesión de spa a nuestro cabello. Vamos a empezar con el primer producto. Es este. Este es como la base de toda la línea de Moroccan Oil. Y es el tratamiento de aceite de argán. Recuerden que el aceite de argán es un antioxidante. Entonces lo que va a hacer es proteger el cabello del medio ambiente. Sí. Su cabello también se estresa. Y también se enoja por tanto ruido, smog. Por los sentimientos negativos que a veces podemos tener como el estrés. El cabello también lo resiente. Entonces para tener un cabello brillante y bonito. Y simplemente para tenerlo más sano. El tratamiento es esencial. Hay dos versiones. Hay la normalita. Y está este que es el light. El light lo que te va a ayudar es para cabellos que sean, por ejemplo, o muy grasosos. Cabellos que estén muy decolorados. O cabellos que sean también muy delgados. No uso aceite en mi cabello porque se ve muy sucio. Esta versión light hace que no se vea sucio por más aceite que pongas. Y a mí me gusta este porque yo soy como de manita pesada con los productos. Entonces cuando me paso con este no pasa nada. Mi cabello sigue viendo muy limpio. Huele delicioso. Los que lo han olido saben que es delicioso. Mi novio igual a veces como huele mi cabello y dice, oh my god. Y es, shh, no compartan mi secreto. Bueno, entonces lo que yo hago es bañarme. Y una vez que ya me lavo el cabello, lo seco con una toalla. Trato de no frizzarlo tanto así. Y suelte como que me enrodo la toalla. Después de un momento ya la suelto. Cuando sigue mojado el cabello, pongo como uno o dos pumps de este producto. Y lo pongo en mis puntas. Después ya voy a medios. Y ya muy poco en la raíz. Lo pueden dejar secar natural. O si lo quieren secar con la secadora. De hecho, acelera el proceso de secado. Entonces, si te saliste de bañar y eres como yo que tienen cabello muy pesado. Y tu cabello tarda años, años en secar con la secadora. Entonces, te va a ayudar muchísimo. Y también lo puedes ocupar. Es tan versátil que después de que te secaste el cabello y te peinaste. O por ejemplo, usaste tenaza como yo, plancha. Lo usas como producto para dar acabado. Entonces, le da brillo a tu cabello. Huele rico. No queda apestoso como a plancha. Y también te quita los pelitos que quedan volando. Que se ven muy ridículos en fotografías. El Moracan Oil Shampoo y Acondicionador Hidratantes Reparadores. Estos son increíbles. Vamos primero con el shampoo. El shampoo me gusta. Si hace espuma, pero no contiene ni sulfatos ni parabenos. Entonces, es muy bueno para tu cabello. También está lleno de proteínas. Literalmente estás infusionando proteína y queratina a tu cabello. Que la queratina es básicamente lo que está construido en nuestro cabello. Esto es buenísimo. Y también va a quitar todo... ¡No! ¡Aaah! El shampoo les va a ayudar muchísimo a eliminar residuos como de contaminación, de tierra y de residuos químicos también. Hay muchos shampoos que ustedes no lo notan, pero dejan residuo químico en el cabello. No se enjuagan completamente. Eso es pésimo porque hace que su cabello ni se acomode, que se reseque y que también su cuero cabellito pueda llegar a tener gaspa. Cosa que no queremos, a menos que quiera hacer un copito de nieve. Ahora póntelo. Estás en una ducha. ¿Cómo se usa el shampoo en la ducha? Si tú quieres un cabello. Este es buenísimo. Y el acondicionador lo ocupas después. Me gusta que el acondicionador no es como esos que te dejan hasta el cuerpo baboso, así. Cuando te estás enjuagando y te dejan todo grasoso. Me chocan, me chocan esos acondicionadores. Entonces lo que me gusta de este es que es muy ligero, pero también fusionado con proteína, creatina, libre de parabenos y sulfatos. Y también para las personas que se pintan el cabello o usan tintes o son rubias, buenísimo, porque los cuida, de hecho. Y también tiene muchos antioxidantes gracias al aceite de argán, que es lo principal en estos productos. Entonces, úsenlo. A mí me gusta mucho porque hacen muy fácil el peinado después de que se seca mi cabello. Que es básicamente lo que yo quiero. Quiero que ya sea que se seque al natural o si lo plancho, mi cabello se siga sintiendo súper suave y súper manejable. Y esos productos lo logran totalmente. Vamos con el siguiente producto y esta es la mascarilla de Moroccan Oil. La amo y ustedes creo que también la van a amar. Huele delicioso, delicioso. Y me les voy a enseñar nada más lo pesada que es. Es que huele delicioso. Vean, viene así. Pero no se cae. O sea, puedo voltear el tarro y no se cae. Y ahorita... Me gusta muchísimo esta mascarilla. Esta máscara capilar reconstituyente. Porque lo que hace es en 5 o 7 minutos, o sea, súper rápido, después del shampoo. Ocupa tu shampoo. Te pones esta mascarilla. Yo siempre me concentro en puntas. Pero básicamente siempre atasco mi cabello. Estoy obsesionada con las mascarillas para cabello. Entonces siempre como que creo que debo atascarlo. Pero esto ocupa como un scoop de mis tres dedos. Y lo pongo bien en las puntas y así. Y lo dejo 5 o 7 minutos. Ustedes pueden, no sé, pueden tener el celular en la pantalla. Regadera, hacer así. O se van exfoliando el cuerpo. Yo qué sé. Lo que me gusta es que la repara profundidad. Eso es como estuvieras dándole de comer proteína a tu cabello. ¿Saben? Como estuvieras haciendo una mezcla de huevos. Y Ensure. Y todo lo que tiene proteína. Los resultados que yo he visto con estos productos. Creo que ustedes lo han visto. Chequen los demás videos de cuando empecé con hacer rubia y pelirroja. Me costó muchísimo, muchísimo trabajo poder lograr tener un cabello decente. Porque para mí todavía sigo trabajando. Hace unos meses todavía tenía las puntas rubias. Corté y corté y corté. Me quedaba ya muy poco. Decidí ya nada más como darles un baño de color. Y sí, básicamente yo sí uso la línea Repair. Porque pues digamos que tres días a la semana sí me peino con calor. Trato de no hacerlo mucho. Y siempre pongo antes el aceite de argan para protegerlo. Y es lo que me gusta del aceite de argan. Que es tan versátil. Literalmente creo que hasta hay cremas para el cuerpo. Y listo chicos. Así es como cuido mi cabello. La verdad es que son cuidados muy básicos. Simplemente se trata de escoger bien tu shampoo, tu acondicionador. Es súper importante eso. Yo no lavo mi cabello diario a menos que sea necesario. Lo veo un día sí, un día no, un día sí. Porque mi cabello es muy seco en más de las puntas. Entonces si estoy como en contacto mucho tiempo con el agua. O estoy poniendo mucho shampoo. Se maltrata bastante. Entonces lo dejo así. Más cuando lo peino. Quiero que me dure como el peinado hasta el siguiente día si es posible. Y nada más retocarlo. Entonces lo que hago es de hecho. En las mañanas cuando no me baño. Y el cabello sigue como peinado. Pongo igual dos gotitas del aceite de argan. Lo pongo en mis puntas. Y ya cuando el retoque es mucho más sencillo. No se te quema el cabello. Muchas personas piensan que cuando estás planchando. O peinando el cabello con calor. Y sale como el vaporcito después de poner el producto. Es tu cabello friéndose. Y la verdad es que no. Solamente es el producto que se está evaporando. Entonces que no les dé miedo. Y listo. Así es como cuido mi cabello. Recuerden que en mi página. Volkova.tv. Voy a poner la lista de los productos. Donde los pueden conseguir. También los links. Para que puedan tener acceso. La verdad es que ya ahorita la mayoría de las estéticas. Las que son más grandes. Pueden comprar estos productos. Así que. Nos estamos viendo muy pronto. Bye. Si tú quieres un cabello sano. Ay no. Moracanol me debe de patrocinar. Si tú quieres un cabello sano. Usa Moracan Oil. Tinc. Tinc.